Nuestra misión en Guinea se fundamenta en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es la parroquia. Fuimos invitados para llevar una nueva parroquia situada en una zona de crecimiento, sobre todo en una zona donde los jóvenes van construyendo y van teniendo sus casas. Es una zona que empezamos de cero y ahora se ha ido creciendo bastante, lo mismo que la parroquia, hemos empezado de cero porque somos los primeros que lo asumimos. Fue inaugurada el año que nosotros llegamos, el 12 de diciembre de 2009. Y la parroquia comprende diversas actividades. Toda parroquia debe tener catequesis de primera comunión, de confirmación, así como charlas para los padres que desean bautizar a sus hijos. El Secretariado de Selvas Amazónicas nos ha ayudado a construir un pabellón multiuso y nos sirve para llevar diversas actividades, ya que no teníamos un lugar para dichas actividades. Y luego, el segundo aspecto es formación, formación cristiana y fundamentalmente formación teológica. Empezamos con la escuela de teología, ha ido también a su vez creciendo. Estamos ya en la octava promoción de gente adulta, religiosa, jóvenes que terminan y les damos el título correspondiente que sale desde nuestra facultad teológica San Esteban de Salamanca. La tercera frente, en la que también estamos implicados, involucrados en la acción misionera de los dominicos en Malabo, es nuestra presencia en los medios de comunicación. Tanto el padre Francisco Panera como un servidor, estamos implicados en el proyecto de la Radio María. Entonces, en estas tres áreas estamos presentes, intentando aportar lo que nosotros los dominicos somos. intentamos aportar una formación teológica, dar una solidez de la experiencia religiosa, experiencia espiritual cristiana a la gente. En definitiva, nuestra labor fundamental es la evangelización, predicar. Para eso fuimos fundados, predicar desde la misericordia, alabar, bendecir y predicar. Esa es nuestra misión fundamental en Guinea. Muchas gracias. 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 Gracias.